Devastación y desesperación es lo que se vive en Haití tras un fuerte terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el oeste del país caribeño este sábado 14. En diferentes videos difundidos se puede observar el daño en la infraestructura y personas tratando de escapar del peligro. Según el reporte, el sismo que tuvo lugar la mañana de este sábado ha dejado al menos 29 muertos y varios heridos y en las afueras de un hospital local decenas de personas esperan ser atendidas. Además, ante este fenómeno, las autoridades de Estados Unidos emitieron alerta de tsunami en la capital y en algunas costas del país y el primer ministro haitiano declaró estado de emergencia por al menos un mes. También hay reporte de personas que han decidido abandonar sus hogares por temor a convertirse en víctimas del terremoto. Estados Unidos además ha autorizado ayuda inmediata para las víctimas de esta lamentable situación. Haití se vio afectado en enero del 2010 por un terremoto de 7 grados que dejó 300 mil muertos, igual cantidad de heridos y 1.5 millones de damnificados. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com